Muy buenas querida comunidad, soy Mahonry y yo espero que estén muy bien. Gente, mañana llega el parche 10.2.7, contenido final de Dragonfly que se llama Corazón Oscuro. Y este parche nos va a traer una línea de misiones que van a conectar con el inicio de la expansión de War Within, que involucra a la Xalata, pero también tenemos dos líneas de misiones muy interesantes que se las voy a explicar acá. Y no solo eso, sino también tiene armaduras dinásticas, tiene cambios de interfaz de usuario de accesibilidad, también cambios a algunas clases, más misiones, gente, que les voy a contar aquí, y otras cosas más como el WoW Remix Misospandare, que no llega mañana, sino llega la próxima semana. Así que vamos a desmenuzar la información que va a traer este parche para que ustedes mañana, cuando logueen, puedan saber qué van a hacer. Yo de frente voy a empezar a hacer la línea de misiones, que está bastante buena, porque hay una cinemática previa que ya hemos visto. Así que antes de empezar, no olviden de estar suscritos, dejar su like, comentar y compartir, porque tenemos edición de War Within Heroica para ser sorteado este 16 de mayo para todos ustedes, así que más comentarios van a tener mayor chance. Una de las cosas principales, y no la principal, que va a llegar en este contenido final de Dragonfly, es la cadena de misiones que involucran a la Shálata, ya que Khadgar nos ha convocado a Dalaran para que investiguemos una figura misteriosa conocida como la Presagista. Todos sabemos que es la Shálata. Ella tiene en su poder una poderosa reliquia que se llama Corazón Oscuro, y también se va a ver involucrada a Aleria Brisa Veloz, para que de su punto de vista sabemos que ella sabe muy bien de las artes del vacío, ya que en la expansión de Legión, en el parche final, vimos toda una cadena de misiones de cómo ella sabe muy, muy bien estas artes, y por eso la vamos a necesitar ahora. Todo hace pensar, gente, de que va a ocurrir algo muy importante y muy interesante, porque esta línea de misiones nos va a conectar con The War Within. Así que hay algo de misterio por ahí, y lo vamos a ver mañana, gente. Pasaba mañana para Europa, para ser más específicos. Pero además no solamente llega a esta línea de misiones, sino que hay unas misiones adicionales, gente, que nosotros vamos a poder tomar. Una se llama Sé Tú Mismo, y esta la va a iniciar Cromi en Valdraken. En esta misión, Cromi y Calegos van a desvelar el pasado de Azeroth, ya que se celebra un evento llamado el Día del Rostro. Está bastante interesante, así que la pueden tomar en Valdraken con Cromi. Además, también llega una misión que se llama Los Pecados de la Hermana, y esta la vamos a poder iniciar hablando con Malfurión Tempestira en Luna de Belamed, que es una nueva zona que ya sabe que están los elfos de la noche. Y aquí, pues, una elfa va a llegar a Belamed para dar sepultura a su familia, la familia que perdió Teldrassil. Así que estas dos misiones adicionales, que no están en la estructura medular del corazón oscuro, del parche 10.2.7, sino que son misiones y historia adicional, gente, que vamos a poder desarrollar. Así que no se olviden de tomarlas, pero si no, mañana yo voy a estar haciendo algún video realizando estas misiones. ¿Qué más tenemos además de lore, gente? Pues vamos a tener armaduras dinásticas para Throl y para Draenei. ¿Qué pasa con estas dos clases? Prerequisito, ojo, tienen que ser mayor de nivel 50 para poder iniciar estas dos misiones. La primera para los Draenei se llama La Llamada del Artificiero y se va a tomar en Tormenta. La segunda, la misión se va a llamar El Regreso a las Islas del Eco y se va a llamar y la van a tomar en Orgrimmar. Prerequisito muy importante, como dije, ser mayor de nivel 50 para obtener estas armaduras dinásticas que las de Draenei dejan mucho que desear. Las de Troll están más o menos gente, pero bastante importante porque vamos a ver mucho más de las clases que jugamos. Este contenido llega mañana, gente, y si no han leveleado una de estas clases, pues yo creo que lo pueden hacer ahora. Para tener toda la colección de las armaduras dinásticas puede traer un logro mucho mayor, gente, y así vamos avanzando ya. Se vienen, ya faltan muy pocas armaduras dinásticas para poder desbloquear dentro del juego. ¿Qué más vamos a tener el día de mañana, gente? Va a haber cambios a las clases como lo hay siempre, algunos ajustes pequeños. Y el evento de WoW Remix Misospandaria, para quien pregunta, no llega mañana, sino llega la próxima semana. Y es un evento para poder coleccionar muchas cosas de la Misospandaria por tiempo limitado. Además, gente, de que llega mucho más contenido, que vamos a ir revisando el día de mañana. Hay algún cambio a la interfaz de usuario, algún cambio también a cómo comprar las cosas. Van a dividir las punturas en el puesto de venta. Y algunas funciones que vamos a ver en un video menor a partir de mañana. Algunos fixeos también a las Míticas Plus y otras cosas que, la verdad, que en un inicio de esta cuarta y última temporada han dejado muchas cosas rotas por ahí. Esto es, gente, lo que llega mañana, parte importante. El reset de mañana va a ser bastante largo. Va a ser más o menos desde temprano hasta 3 de la tarde. O sea, ahora el Pacífico más o menos son 6 de la tarde. Así que todos, todos atentos a la línea de emisiones, las cinemáticas que van a llegar a partir del día de mañana. Y no se olviden de estar suscritos, dejar su like, comentar y compartir, gente, porque aquí vamos a tener toda la información de este nuevo parche. Y así también están aptos para participar de un sorteo que es una de War Within Heroica. Que tengan un buen inicio de semana y sin más, que estén bien. La verdadera pregunta es... ¿Por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la Alianza! ¡Por la Orda! ¡Por Acerod! Cualquiera que sea tu batalla... ...nunca... ...lucharás... ...solo. ... ... ...